Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida a Ulanga para ello le acompaña Diego y una servidora pues vamos a hacer la partida a este Ulanga que si no sabéis jugar pues tenéis la reseña en el canal vale con la opinión la explicación y todas estas cosas lo viene siendo la reseña y ahora vamos a hacer la partida porque no la teníamos y porque a mí esta tarde pues me ha apetecido jugar este juego vale es un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración de 30 minutos aproximadamente y a partir de 8 años su autor es Víctor Bautista y Roca y está ilustrado por Amelia Sales un juego muy facilito donde tenemos carta y loseta y dos barcos que vamos a mover para intentar llegar a las localizaciones de nuestras cartas pues Ulanga preparado comenzamos pues empieza yo por qué no bueno hemos puesto los barcos así para que se vea pero realmente pues tenéis las pianillas para ponerlo así vale en vertical ay claro esto ha cambiado estaba buscando una letra claro ha cambiado ha cambiado esta mañana estaba de una forma ahora está de otra donde jugamos las cartas aquí donde tú quieras tres tres para allá cuál mueve uno dos y tres cuál era el del movimiento y este y este es de localizaciones vale vale pues yo voy a mover no miran mis cartas verdad no voy a mover no sé por lo contrario aquí uno dos y tres te has puesto en la D en la U 4 1 2 3 y 4 y hago objetivo de la I ya es que han puesto muchos puntos por mí no puedo defraudar voy a llevar esta y a ver si me llevo algo más vale yo le doy la vuelta al barco se fue o no se fue al momento que te viste ahí como sí sí yo le doy la vuelta al barco vale yo juego esta que se va el barco en la dirección del blanco hasta la siguiente localización azul pero déjalo sí 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 para que se viera desde abajo que es esta con lo cual yo me llevo una cajita que bien te ha venido eh y robo ah yo tenía que haber robo antes uso este 4 blanco porque tiene vivo tatuado en su mano derecha FM no porque cuando he puesto los nombres he puesto mis iniciales y luego he caído digo estoy poniendo las de FM también ah es verdad luego he caído conforme te lo estaba escribiendo he pensado digo parece que es el nombre de él pero sí se lo he puesto tengo aquí FM a tope vale yo juego esta que se va el barco que pesa porque te vas tu rato con el barco para allá pero bueno vamos Francis ayuda de Diego yo siempre le ayudo a todo le pelo gratis le hago el canal gratis eh le vamos 2 1 y 2 vale yo voy a poner 3 y como hemos dicho eso se puede mover para adelante o para atrás 1 2 y 3 y hacemos la P eh ya te está pasando eh y ahora vamos a coger 1 ¿Francis ayudar a Diego? no nunca uy ya empezamos con las restricciones ya no se puede mover el barco en esa dirección en la negra vale vale pues vamos a restringir más cosas vale pues vamos a restringir más cosas vale yo voy a usar esta ¿entonces aquí? perdón una dos y tres y hago esta otra más sí y ahora reponemos uno vamos a coger esta y la otra vamos a coger esta yo juego esta uno y dos hacemos el objetivo y eh hola ya está bien hola voy a coger una de aquí y voy a coger una de aquí o sea ya no podemos ponernos el barco en localizaciones marrones pues ahora no puede entrar el barco ahí o sea no podemos ni poner flechas blancas ni flechas negras ni localizaciones marrones dice parece bastante majo este juego y la barcaza es como la de la reina de África está muy chulo a mi me gusta mucho este juego es muy ameno no sé holanga hamburguesería holanga no sé qué tirar ni ni es que las tenía tan bonitas las cartas estas y mario chota cabra la cosa pinta mal eh la cosa pinta mal y mario y chota cabra lo siento esto yo voy a poner esta para darle la vuelta a un barco que va a ser pues este no te toca que voy a poner o sea que voy a coger ya está como no puede tirar pues recoge y le da la vuelta a un ancla suya pasa a ser de tres a un punto no a una carta más esto pinta regular y ahora juego a ver dónde está lo que yo busco tres blanco uno dos y tres a dónde está ido y a la robo hasta tenerse a la S no sí cuáles eran las de andar estas no eso yo juego esta cuatro negro uno dos tres y cuatro y hago esa localización y ahora voy a coger una de estas otra vez otra vez yo juego esta blanco hasta la E y en la E entrego esto he perdido me está llorando Diego tú verás tú juegas más que ganar o perder te juegas más que ganar o perder yo voy a estar poniendo la tirita no ojo palizón cuñecito voy a usar esta hasta la siguiente localización marrón yo tenía que robar y voy a coger esta dice las de moverse Diego como los semáforos cuando sale la luz verde madre mía he perdido me pongo esta este as gobernador se formó verde ourage ay demasiado presión para Diego al ver eso es que eran muchos puntos chota cabra creo que Diego sigue buscando gatos Yo voy a jugar esta Qué paliza, por favor ¿Qué letra es? La O ¿Qué juego esto? A la G Qué paliza, señores Y señoras Yo juego esta Esta de verde Y esta de verde Jugamos muy empatados ¿Sí? Me toca, ¿no? No, no, me toca a mí Ya, pero yo juego esta Tengo que coger Ah, el blanco no se puede Yo he ganado en colonias cósmicas ¿Ah, sí? Qué fenómeno ¿Otra restricción? Uff, uff, uff Pues es que ha abierto toda la veda ¿Otra restricción? ¿Otra más? Espérate Que pienso una cosa Espero ver tu victoria 29 a 11 Ha ganado 29 a 11 Es que no me juego a nosotros ese juego Voy a jugar esta 1, 2, 3, 4, 4 y 5 Y hago este objetivo Y se ha acabado el juego Porque me llevo la última caja Bueno chicos Tengo 6 cajas por 2 puntos Son 12 Y tengo un ancla que son 15 Otro ancla 18 21 puntos contra 8 Y 6 14 Y 1 No, eso es una carta 14 Bueno chicos Ya tenemos ganadora de este Ulanga ¿Vale? Dejadnos en los comentarios Que os ha parecido Si lo habéis probado Que os parece mi victoria No sé Si os gusta Si no Si os llama la atención La verdad es que es un juego muy pacífico Como veis Que se puede jugar en cualquier sitio Nosotros lo hemos jugado en cualquier sitio En la piscina En todos lados ¿Vale? Diego está llorando Así que bueno nada Que si os ha gustado Ah, por cierto Tienes que darle A mis seguidores Tienes que darle los puntos Por favor Que no se nos olvide Que no se nos olvide Darle los puntos A mis chicos Y mis chicas Que son muy Mira, dice un juego rápido Y guapo La verdad es que es un juego muy sencillo Muy rápido Aseguible para cualquier persona Que se monta en un momento O sea, no sé Caja que no es muy grande Y realmente la caja Esto es una breve opinión La caja realmente Va casi todo inserto O sea, que no Vamos Que no ocupa nada Que son dos bolsitas Básicamente Y mira José Agu ya está contento Pues eso Que nada Que se lo habéis probado Que nos lo dejéis en los comentarios Que os vamos a leer ¿Vale? Que es un juego que realmente Yo no lo he visto Que sea muy conocido No sé por qué O al menos Yo no he coincidido Con muchos comentarios De este juego Diego Ahora te voy a dar un pañuelo Ahí tienes tisu Pues eso Que no he leído mucho Sobre este juego Pero la verdad Es que a mí me llama un montón La atención Desde que lo probé la primera vez Lo siento Diego Y ya está Que nos digáis en los comentarios Lo que queráis Que os leemos Y os contestamos Y listo Que si os ha gustado el vídeo Nos podéis dejar un me gusta Si os ha gustado que yo gane Otro me gusta Si os gusta que Diego Pierda Otro me gusta Si os gustaría que fuera al revés Otro me gusta Lo que sea ¿Vale? En el caso me gusta Sí, por favor Para que nos pongamos contentos Y que si no estáis suscritos al canal Pues creo que es el momento de hacerlo Que ahora estamos en vacaciones Estamos subiendo un montón de contenido Y ya está Que nos podéis seguir también Por las redes sociales Que son R de jugones En Twitter y Instagram Y Rincón de jugones En Facebook Y que muchas gracias Por habernos visto Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego